Ante la falta de campañas de esterilización de perros callejeros, estos han aumentado hasta en un 400%, por lo que las acciones de dar de comer y beber a perros de la calle es positivo, señaló Carlos Alberto Morales, presidente de la Asociación Civil Colmillo Blanco. Es una actitud muy positiva de parte de los ciudadanos, pero creo que además de darles de comer, hay que procurar también guardarlos o ayudarlos a sacarlos de las calles, es lo principal. Creo que sí se está dando mucho en las personas que ahorita encontramos trastes de agua y de comida. Desgraciadamente ninguna autoridad ha hecho un estudio, un estudio serio, ni en base al censo del INEGI de más o menos cuántos perros estaríamos hablando en el municipio, de una población total, se manejan cifras aproximadas, estamos hablando creo alrededor de unos 20 mil perros, pero hay familias que tienen más perros que integrantes de la familia, entonces creo que no podemos hablar de un número exacto, lo que sí podemos decir es que es un gran problema, que hay una gran irresponsabilidad y que muchas personas cuando ya no tienen las posibilidades, o se le hacen muy pesados los gastos o no tienen el espacio, pues están optando por echarlos a la calle. Indicó que el interés que ha mostrado la sociedad civil en este tema es importante, ya que los animalitos buscan comida y agua, sin embargo hace falta también interés en la adopción para evitar que sigan en las calles. No hay ninguna campaña que se ha estado organizando por parte del municipio, es un problema latente, en algunos casos se puede considerar que la sarna o algún tipo de enfermedades podría ser algún problema para la salud humana, pero creo que es algo extremo también pensar que las personas puedan contraer la sarna porque se tiene que dar en unas condiciones totalmente de falta de higiene. No así el trabajo que han realizado las autoridades, dijo, ya que en estos años no ha habido campañas de esterilización para perros de la calle, lo que ha provocado que esto vaya en aumento y ante la impotencia de muchas personas por llevar un control, ha habido gente malintencionada que les ha dado veneno matando las caurías. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. Gracias por ver el video.